Ya me han dicho que soy buena para nada y que el aire que respiro está de más. Me han clavado en la pared contra la espada, he perdido hasta las ganas de llorar, pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta, eso que el cero a la izquierda no me ve. Creo, creo, creo en mí. Creo, creo, creo en mí. Creo, creo, creo en mí. No me arrastro nunca más. Ya no estoy de oferta, estoy de pie y bien alerta, eso del cero a la izquierda no me ve. Creo, creo, creo en mí. Creo, creo, creo. Todos somos tan desiguales, únicos originales, si no te gusta a mí me da igual. Lo peor ha pasado y lo mejor está por llegar. Creo, creo, creo en mí. Oh, 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 oh Glow, glow, glow to me